27 de junio, día de las micro, pequeñas y medianas empresas. El 97,9% de las empresas en el mundo son micro, pequeñas o medianas. Argentina fue la impulsora para que las Naciones Unidas instaure el 27 de junio como Día Internacional de las MIPIMES. La declaración se realizó en Nueva York en 2016 y la Universidad Nacional de Rafaela, a través de su rector, Dr. Rubén Azcúa, fue signataria de esta valiosa iniciativa. Así, se reconoce el rol fundamental que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas. Generación de empleo, dinamización de la economía, desarrollo territorial, innovación. La UNRAF acompaña a las MIPIMES con servicios, asistencias y capacitación, ofreciendo todas sus capacidades para generar oportunidades para todas y todos. Las PIMES de Rafaela. Las PIMES son Rafaela. Somos UNRAF. Colab Industrias. Confidentes.